La Guardia Civil Cuando llega a los servicios sanitarios se la encuentra totalmente deformada a golpes. Estas historias recopiladas tristemente, que un hombre en Santa Cruz de Tenerife ha sido asesinado y nosotros vamos a mencionarle como víctima de violencia machista porque él no conocía a una mujer que estaba en la terraza, en una terraza de un bar en Santa Cruz, con unos amigos tomando algo y un coche se para. Fue cerca de la terraza y un hombre sin bajarse del coche la empieza a increpar y amenazar a gritos. Le increpa al del coche y le dice que la deje en paz y que se vaya. En el regúmeno sale del vehículo y del golpe que le mete contra el suelo, este hombre muere poco después en el hospital. Desde una mujer de 64 años en una población rural de Gerona, llevan meses en su cadáver en el caraje de una casa, sus vecinos ya llevaban tiempo echándola de menos, preguntaban a su único hijo de vez en cuando, era una mujer de costumbres, mantenía las persianas de cierta manera siempre, los vecinos empiezan a ver que no es así. Total, es reciente y como no se sabe, no se tienen datos, de momento, aunque el sospechoso es su hijo. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Muchísimas gracias por estar aquí, esto es un problema que afecta a todas y a todos, aunque penséis que no va con vosotras o con vosotros, es un problema de toda la sociedad. Gracias.